¿Qué va a ser lo próximo para Alexander Volkanovski? ¿Iliato Puria o Islam Makachev? De eso voy a hablar ahora, que por cierto ya hacía bastante que no hablaba por aquí delante de cámara e incluso tengo que pediros disculpas porque este pasado sábado no pude, verdaderamente fue misión imposible por incompatibilidad de horario estar narrando el último evento UFC 293 pero bueno, poquito a poco, no me preocupo tampoco tanto por esto porque sé que mi conciencia está muy tranquila ya que llevo muchos años aquí siempre cumpliendo Bien, ¿de qué depende que Iliato Puria pueda llegar a optar por el campeonato? Porque en un principio estoy hablando de Alexander Volkanovski ya que comienzan a haber de vez en cuando cruces de declaraciones, algo de Trastalkin y eso a UFC le apasiona, le encanta, le vuelve loco porque todo se traduce al final en una desorbitada cantidad del bill metal de dinero, en palabras más sencillas pero claro, hay que ver lo que está sucediendo ¿Quién es el que tiene la voz cantante? Pues es el señor Volkanovski, entre comillas, porque sabéis que tuvo hace muy poquito una lesión que fue tratada con una cirugía menor parece ser que todo va bien y de hecho fijaros cómo es este hombre de guerrero de los que verdaderamente le gusta probarse a sí mismo que él asegura querer pelear este año pero él sabe que ya es muy difícil que lo acomoden en alguno de los eventos importantes evidentemente un gran campeón como él tiene que ser en una de las grandes cartereras que restan de este año, que son ya muy poquitas y además él ha comentado que verdaderamente lo que él quiere es la revancha contra Islam Makachev pero es muy consciente de que el próximo 21 de octubre tiene también otra revancha Makachev contra Charles Oliveira con lo que sabe que va a ser misión imposible ¿Qué queda? Bueno, pues podría ser Iliatopuria siempre y cuando la recuperación de The Great Volkanovski vaya viento en popa pero claro está, es lo correcto, no es lo correcto antiguamente no era lo correcto pero como cada vez más que mirar el ranking lo que se mira es la calculadora de dinero pues sí, a día de hoy podría ser una posibilidad y hablo de correcto porque a mí en particular enfádense mis compatriotas o no yo creo que al menos yo incluso le daría un par de peleas más por muy invisto que sea Iliatopuria pero al menos una y tendría que ser contra Max Holloway y a partir de ahí si esa pelea se llega a ganar eleva su invisto una pelea más evidentemente ya sí que cobraría algo de sentido se le daría también este margen de recuperación a Volkanovski y quién sabe si podrían llegar a competir sin excusas porque ya luego siempre va a haber alguno que por el hecho de que no le cae bien Iliatopuria pudiera aferrarse a que bueno es que no se terminó de recuperar bien de la lesión lo cual tampoco gusta y yo creo que en primer lugar debe de recuperarse al 100% pero bueno conociendo al señor grandísimo campeón Alexander Volkanovski él se quiere probar a sí mismo quiere derrotar a Islam Makachev se va a preparar muy bien pero también dice una cosa muy importante que sabe que Iliatopuria va a estar constantemente arrojándole basura y él dice claramente que eso le encanta porque cuando llegue el momento va a estar más motivado para hacerle pagar y que se trague todas las palabras que llegó a decir así que ahora mismo existen una serie de posibilidades como digo la intención de Volkanovski es la revancha en primer lugar contra Makachev pero tampoco le hace ascos ni mucho menos a una posibilidad ante el grandísimo Iliatopuria al que dice que le quiere arrebatar ese invisto y hacerle pagar lo que dice y lo que dirá así que en un principio no sería descartable que al principio del año que viene si no le dan la posibilidad de revancha en breve una pelea con Topuria siempre y cuando no le acaben poniendo ante Max Holloway que yo creo que sería una pelea acertada podría llegarse a dar dicho esto amigos peleones no descartéis tampoco lo quiero asegurar de que el próximo sábado pueda narrar la pelea de Alexa Grasso contra Valentina Shevchenko en un evento yo creo que súper interesante para los latinos pero sobre todo para los mexicanos y además se disputa en Las Vegas donde hay muchos de ellos muchos latinos y bueno ya veremos ya veremos si me animo o no me animo en cualquier caso como siempre like suscríbete campanita y desde ya te doy en agradecimiento mis puñetazos más cordiales un fuerte abrazo si os quiere